Ahora que lograste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, pues servido está Ahora que te sientes de verdad el rey del mundo A menta, a fresa, a que te supo mi amor Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusia, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti, amor Gózate tu triunfo y presume de que fui Demasiado fácil para ti Sí que estamos solo en este mundo, qué inocente ¿Quién te enseñó este truco? Lo aprendiste bien Ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado fácil para ti, amor Gózate tu triunfo y presume de que fui Demasiado fácil para ti, demasiado fácil para ti, amor Gózate tu triunfo y presume de que fui Demasiado fácil para ti, demasiado fácil para ti Fui demasiado fácil para ti, amor Fui demasiado fácil para ti, amor Vamos Vamos